Miguel debe recordar que cuando él hizo el pacto de las corbatas azules, lo hizo porque fue el candidato que acababa de salir de un torneo electoral. No lo hizo en su calidad de presidente del partido, no lo era en ese momento. El presidente del partido era el compañero Ramón Albulquerque. Entonces hay que permitir a Hipólito Mejía hacer parte, porque quien sacó los 2.130.000 votos fue Hipólito Mejía. Entonces tiene que haber una coherencia entre el partido y el candidato. He leído que el presidente suspendido del partido, el compañero Miguel Vargas, está hablando de unidad. Yo espero que la unidad, él la conciba por fin algún día como producto del respeto a los organismos. Comisiones de las secretarias de Organización y de Educación del PRD, Yanilda Vásquez e Ibelice Prats de Pérez, fueron externadas ese lunes previo a participar en el primer encuentro de la comisión consultiva de esa organización política con el expresidente Hipólito Mejía.